¡Sin tamizar en todo el partido! ¿Qué estabas haciendo ahora miércoles a las 19.09? Nada, nada, de visita. De visita en la casa de mis padres. Nada más abajo, no hay problema. Sí, sí. La verdad, bueno, primero muy contento con el ascenso. La verdad que conseguimos el objetivo que veníamos buscando, que buscamos durante este tiempo. Y bueno, ahora nos queda un partido que tenemos que afrontarlo el día sábado contra el time de Quilme. Así que bueno, todavía el chavo no dio el equipo. Pero bueno, ahí estamos todos a disposición para terminar bien el campeonato. Bueno, sin lugar a dudas que lo están terminando bien. Ya van 11 partidos de invicto, solamente dos empates, después nueve victorias. Y además, bueno, te pregunto más allá de esto, cuando te tocó firmar el contrato, llegar al club hace ya un par de meses, ¿era para esto? ¿Te habían ido a buscar específicamente para esto? ¿Eso fue lo que te dijeron en el Cadu? ¿Vení que vamos a ascender? Mirá, había mucha ilusión atrás. Cuando me llamaron, yo hacía un tiempo largo que estaba parado, tenía otra posibilidad de darme vuelta, pero la verdad que no quería seguir esperando. Quería ya ponerme a entrenar, estar con un grupo, empezar a sentirme otra vez en competición. Y bueno, me comentaron un poco el proyecto que ellos tenían, cómo la venían luchando hace un tiempo, que se le había escapado la sensación un año atrás, y que bueno, ahora el equipo estaba puntero, venía por un buen camino. Y bueno, la verdad que me ilusionó mucho cuando hablé tanto con el presidente como con el técnico. Y bueno, también las ganas de jugar que yo tenía incluyeron mucho también para meterme de lleno rápido en el objetivo que tenía el club. Así que bueno, creo que un poco de todo fue lo que me llevó a tomar la decisión de arreglar indefensadores. Y bueno, por suerte, ese objetivo que se venía buscando hace tiempo se pudo conseguir y bueno, para terminar la temporada ahora, ¿no? Sí, sabíamos, bueno, que estuviste un tiempo parado. Imagino que ese tiempo te va a haber servido, ¿no? Para pensar un poco qué ibas a hacer con tu carrera, cuál era el mejor lugar para elegir continuar con esta profesión, que si bien tenés 32, si no me equivoco, 32 años, es una edad todavía para que tengas un par de años más, imagino, en el profesionalismo. Y además, bueno, elegiste, ¿no? El Cadu, que como decíamos, tenías tiempo para saber bien si era el lugar ideal, tal vez como para volver. Vos lo elegiste pensando en que tal vez si tenías un buen semestre podía surgir otra posibilidad dentro del fútbol o pensás quedarte más tiempo en Zárate? Mirá, la verdad que, como bien dijiste, tuve mucho tiempo parado. Yo, más allá de eso, siempre me sentí muy bien, nunca dejé de entrenar, nunca tuve una misión grave, gracias a Dios. Pero bueno, por decisiones mal tomadas, por escuchar consejos, por ahí que en su momento no debí escucharlos y tomar otras decisiones, también sumaba problemas personales, eso llevó a que esté bastante tiempo parado. Entonces, todo eso me hacía tener mucha más gana de volver a jugar. Y bueno, cuando, como te dije, cuando me surgió esta posibilidad concreta, que, bueno, vi que había mucha gente atrás de esto que estaba muy ilusionada, la verdad que, bueno, que me entusiasmé mucho y no pensé en el después, sino, no pensé en el momento. Sentía y necesitaba volver a jugar, como te dije, había una ilusión enorme atrás de esto y creo que sentí que era el lugar para volver y, bueno, gracias a Dios, tenía una buena decisión porque se consiguió lo que todos querían. Decís, no pensé en el después. Y cuando te analizabas vos parado, sin jugar, sin tener contacto tal vez con la pelota dentro de una cancha, analizabas bien qué era lo que había pasado porque, digo, todos recordábamos, ¿no?, tu época en Boca, también tu paso por Huracán, por Central, y ya después, cuando empezaste a jugar tal vez en Arsenal, en Olimpo, después, bueno, tuviste la experiencia en Guayaquil y antes, bueno, si no recuerdo mal, también tuviste un paso por Unión. Digo, todo eso para vos, imagino que de haber servido de aprendizaje pero, ¿qué crees que fue lo que te llevó a estar tanto tiempo parado? No, no, es un poco lo que te dije, no, el fútbol es complicado, no es tan fácil como todo el mundo piensa, uno es difícil mantenerse, yo, gracias a Dios, ya jugaron los 17, 18 años y hasta los 32 hoy en día que puedo seguir jugando, la verdad que, bueno, me ha tocado pasar por muchos equipos, más que nada todos de primera división, y bueno, ese parate que me tocó tener, que me tocó de, 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 de un año, me hizo recapacitar, de, 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 bueno, de volver a tener la gana que tenía en su momento, volver a jugar, ¿no? Y bueno, no, en el momento que me llamaron de, de CAU, no, no, no me hiciste la categoría, no, yo sentía que tenía ganas y sentía que quería volver a jugar y más con, como te dije, con la ilusión que había atrás de este ascenso, con las ganas que había de conseguir esto, creo que todo eso fue lo que, lo que me llevó a que arregle, que arregle el CAU, ¿no? Bueno, pero bueno, como te dije, el fútbol a veces tiene cosas inesperadas y bueno, en su momento me tocó, como te dije también hace un rato, fueron malas decisiones, problemas, todo que se sumaron a que me tocó estar casi un tiempo largo parado, pero bueno, hoy la realidad es otra y la estoy disfrutando. Bueno, recién decías que no importaba la categoría en donde volvieras a jugar al fútbol, imagino, bueno, falta el partido, ¿no?, con el mate, pero después de lo que fue el ascenso, que fuiste importante, si no recuerdo mal, metiendo dos goles, también tuviste un penal, ¿te pusiste a pensar ya en lo que será la B metropolitana? ¿Te pusiste a ver tal vez algún partido de esa categoría? ¿Ahora, por ejemplo, se está definiendo el ascenso? Sí, yo miro todo, la verdad que me encanta el fútbol, siempre, siempre he mirado fútbol en cualquier lugar, ¿no? Miro fútbol de afuera, miro mucho fútbol también del ascenso, así que miro mucho, pero bueno, en este momento pienso más en disfrutar lo que pasó, afrontar este partido el sábado, pero bueno, seguir disfrutando de lo que se consiguió de ser algo muy importante para una ciudad que estaba atrás de esto, para un club que hacía 20 años que no podía volver a la B, así que se disfruta muchísimo y bueno, cuando termine el campeonato y estemos de vacaciones ahí veremos cómo sigue todo. Bueno, decís, miro fútbol, imagino obviamente que estás al tanto de Boca, creo que cuando te tocó ascender, dijiste ahora que sale campeón Boca, cedió, bicampeón del fútbol argentino, y bueno, hoy se juega una parada muy importante para ver si puede pasar o no a los octavos de la Copa Libertadores de América, imagino que vas a seguir el partido, ¿tenés expectativas? Sí, sí, hoy, yo soy de Boca, he hecho Boca, chiquito, fanático, después me tocó vivir la experiencia hermosa, me tocó compartir la tele con jugadores que habían ganado todo, me tocó ganar títulos, y bueno, obviamente que vino después, me tocó dejar el club, pero bueno, el cariño y el amor que siento por el club, siempre estuvo y va a seguir estando, la verdad que yo siento mucho amor por el club, y bueno, también lo sigo siempre, y bueno, obviamente que hoy soy un hincha más. Y a ver, vos como futbolero, ¿no?, como hincha de Boca, te pregunto, porque está esta teoría, ¿no?, de que el Palmeiras puede ir para atrás y demás, como futbolero, ¿pensás que un equipo brasileño haría eso por Copa para perjudicar a Boca, digamos? No, yo creo que no, yo creo que no, porque el fidelista profesional en sí, creo que tiene las cosas claras, o sea, por lo menos en lo personal, no sé cómo pensar en los otros jugadores, la verdad que no me puedo meter en la piel de los demás, pero en lo personal, yo siempre, todos los partidos que he jugado, que me ha tocado jugar, o sea, por un resultado, por otro, siempre he salido a ganar en todas las canchas, y no creo, no creo en eso, la verdad que no, no lo creo, creería y confío y pienso que Palmeiras seguramente va a salir a ganar partido, más allá de que Boca también tiene que ganar para meter presión a Junior, pero bueno, yo creo en el fútbol leal, así que esperemos que hoy, y como hincha, sabiendo lo que significan las copas para Boca, sobre todo la Libertadores, que después de Independiente es el más ganador, ¿sirve de consuelo haber ganado la Superliga en caso de que hoy no salgan bien las cosas, o crees que no, que la Libertadores siempre va a pesar más? Para la hincha de Boca, la Libertadores es lo que más anhela, eso es obvio, tanto para la hincha de Boca, como para la hincha de River, como para la hincha de cualquier club grande, la Libertadores es lo que más se anhela, pero bueno, no es fácil ganar un título, es un premio a una temporada bárbara que tuvo Boca, pero bueno, el fútbol es así, a veces toca ganar, a veces toca perder, y bueno, hoy Boca pudo ganar la Liga, ojalá que, como te dije, pueda clasificar en la Copa, y bueno, ojalá que vuelva, en algún momento vuelva a ganarla, porque la gente de Boca la necesita, anhela mucho poder ganar una Libertadores, y esperemos que así sea. ¿Y estás contento con cómo juega el equipo? ¿Tú? Sí, a mí me gusta la forma, la forma, la manera de jugar que tiene, la verdad que sí, me gusta, me gusta porque es un fútbol ofensivo, donde presiona arriba, intenta ser siempre protagonista, en cualquier cancha, siempre trata de buscar el alto rival, la verdad que sí, me gusta, me gusta mucho más allá de que a ver si se puede jugar mal, como otra vez, cuando me pudo jugar bien, el fútbol hoy en día está muy parejo, a veces la cabeza en el fútbol juega más que lo futbolístico, porque si vas el tiempo atrás, River hasta antes la final con Boca, no, efectivamente no ganaba partido, le costaba, perdía partido local, y esa final para River fue un envío anímico, porque a partir de ahí, creo que gané casi todos los partidos, y no perdió más, y Boca por ahí, cuando perdió esa final, le costó, ya no fue el mismo equipo, pero bueno, como te dije, a veces son momentos que son complicados, donde tu cabeza hace un clic, y bueno, tenés que tratar de pasarlos, y de seguir para adelante, y tratar de volver a ser el equipo que era en su momento, yo creo que ahora con Boca otra vez, empezó a tratar de volver a ser el equipo que era en su momento, cuando era más complicado ganarle, y he ganado casi todos los partidos, pero bueno, esperemos un motivo, hoy todos queremos que Boca clasifiquen en la Copa, que bueno, la gente está esperando eso. Bueno Andrés, te mandamos un abrazo grande, nuevamente gracias por tu tiempo, y lo mejor de acá, a lo que venga con el CAU. Bueno, un abrazo por a ustedes, buenas noches, gracias. Hasta ahí entonces, la palabra de Andrés Franzoya, jugador de Defensores Unidos de Zárate, decíamos, ascendió hace una semana, si no recuerdo mal, y un par de días más.